Es por la altitud, yo por decir, yo donde vivo estamos a nivel del mar casi, estamos a como a 30 metros de nivel del mar. O sea, ya en el Estado de México, Ciudad de México y todo eso, están a dos mil y tantos picos de metros. Pero te acostumbras. Yo solamente fui una vez, pero no sé si fue Ciudad de México, Estado de México o qué, ¿dónde fue? Pero me estaba llevando la fregada. En México no hace tanto frío. No, no, no por la temperatura, sino por la altura. ¿A poco? Sí. ¿Cómo te sentías? Me sentía bien pesado. Lo que sí me sentía pesado, pero me sentía más mareado que pesado. Por la altura. Por la altura. Pero sí. Luego fui y me quedé en la casa de un familiar y... En el día que llegamos no había nada. Para el siguiente día a las 6 de la mañana estaban dos calles llenas de puestos de todo. Se pusieron en la noche y yo, ah, chingas, ¿qué les me llegaron? Ahora, ahora no sé uno por uno. Bueno, por equipo, eliminemos a los enemigos. Hora de pelear en serio. Siento que no pierdan. ¡Lanzando una termita! Tenemos la ventaja. Empezaron con sus escopetas. Cuidado. ¡Sí! Protección de spawn le salvó. ¡Listo! No, sí es muy buena la NZ-41. Es buenísima. Es muy buena la arma. ¡Ay! Salí de frente. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ah, rey! Mira, me quedé sin balas. Así es. Yo diría que casi al nivel de la STG-44, la NZ-41. Está muy buena. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No! Para apuntarle a uno, no le apunto al otro. ¡Muerto! ¡No! ¡No me puse a meter! Está más fácil en el Cosmobile, ¿no? Me aclaraste con el Cosmobile, yo no lo he jugado. Creo que lo descargué para jugarlo y no lo llegué a probar. O si acaso dos partidas. ¿Y el que no jugó era ese? Sí. Era de máster y era de Cosmobile. Sí. Pero a lo que yo recuerdo, estaba bastante bien en el juego. O sea, en cuanto a controles. Está bueno, pero de repente la obtenición es bastante difícil. O sea, ya están lloviendo las escopetas, o sea, todo lo que da. ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Listo! ¡No! ¡Oh! Casi lo he matado con la pistola. Listo. 41 bajas y 17 muertes. Está muy buena esta arma. A ver cómo termina con todos los accesorios. ¿Qué traes el revólver? ¿Qué traes el revólver? El alemán, ¿no? Ese es bueno. Sí, está muy chido. Ya estuve jugando la campaña. Esta se viene semana pasada, que no lo había terminado. Y hay una misión en la anterior como un tipo de revólver, que es más lento que yo. Disparando, o sea, eso es horrible. ¿Cuál es la película? Sí, está muy chido. Miren, escucharé. Mi vida y deja agua. ¡Es Dios te ayuda alarga. ¡Suscríbete! ¡Es que lo ha hecho!